Clases de inglés totalmente desde cero. Inscríbete en Encyclopedia School y participa de nuestras clases online. Las clases serán los días lunes, miércoles y viernes durante una hora y quince minutazos. Nosotros utilizamos Google Meet para poder trabajar contigo. Recuerda que debes tener cámara y audífonos en buen estado. Pero no, no es solamente eso. Tienes que descargar también la aplicación de Telegram por si no lo tienes y formar parte de nuestros grupos en donde te enviaremos la información, las tareas. Tú tienes que enviar los audios y etcétera. Los videos de aprendizaje también, por supuesto. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Aquí te dejo los horarios de acuerdo al país y, por supuesto, ¿quieres saber cuánto cuesta? El precio normal es de 50 dólares. Puedes preguntar a cualquier alumno de Encyclopedia School, pero esta vez colgaremos 29 dólares, únicamente 29 dólares por alumno. El inicio es el 5 de octubre. No te pierdas, por favor, esta oportunidad. Escríbeme a este número o, en todo caso, escribe en los comentarios para poder comunicarme contigo. Nos vemos, espero que puedas participar. Chau.